Hicimos la entrega del diploma al valor de CCR, CCR porque es nuestro grupo, a los chicos de bomberos de Avellaneda y a los de las diferentes comisarías y subcomisarías que trabajaron desde Guadalupe Norte al Sombrerito, y no quiero equivocarme, pero hubo otros más para no cometer error. Y esto es una iniciativa que arrancamos en abril de este año. Presentamos un proyecto en el Consejo Liberante, el Honorable Consejo de la Ciudad Reconquista, en el cual pedimos que todas las fuerzas de seguridad, incluidos 107 y bomberos, sean reconocidos en cada acto, donde poniéndose vida en riesgo o no, salven la vida de un tercero. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, este ya es el número 26 que vamos entregando, y vamos en buen camino, quiere decir que la gente está muy bien capacitada, y quedó a la vista el buen trabajo de la gente, ¿no? ¿Esto corresponde puntualmente a lo que ocurrió en el accidente del Timbó? Exactamente, yo el informe no lo vi completo, te soy sincero, pero sí, sí, es ese. Los anteriores, por ejemplo, el anterior fue el chico que se aborrió en Reconquista, que lo dieron por muerto, el que llegó, el del destacamento 7, que pudieron salvar la vida estando muertos unos segundos. Y sucesivamente después tuvo el de Mariano Regoná, que le hicimos un reconocimiento especial por el hecho que donde él donó los órganos del hijo, la motorizada de la unidad regional 9, también fueron destacados unos chicos, y anteriormente el primero fueron chicos de acá de Betaneda, dos suboficiales que salvaron la vida de una nena que se había atragantado con un objeto contundente en la garganta. Entonces, iniciamos nosotros ya temprano, antes que el Consejo nos dé la autorización, no la autorización, nosotros lo que pedimos es que nos acompañen con alguna normativa, algo para darle un poco más de fuerza, ¿no? Así que bueno, arrancamos y gracias a Dios tenemos un muy buen grupo de chicos distinguidos. Teniendo en cuenta, sobre todo, que es un servicio que presta la gente en forma voluntaria, el voluntariado es todo un tema también, entonces tener un reconocimiento de la naturaleza para la gente que intervino, que tuvo un acto de arrojo, es valedero, sirve también de estímulo para el resto de los compañeros del cuerpo activo, y como digo, esto es un servicio a la comunidad, o sea que enaltece justamente la situación del voluntariado, enaltece que se haya cumplido como corresponde en tiempo y forma, y el resultado que se ha tenido particularmente en este evento. Digo, porque más allá de la capacitación también está la decisión de la persona, digo, porque es voluntaria, ¿sigue siendo voluntaria como es? Sigue siendo voluntaria, que por eso mismo a nosotros nos sorprende la cantidad de integrantes que tenemos y de aspirantes que ya se han inscripto para el año venidero, prácticamente estamos cerca de los 20 aspirantes, y obviamente es justamente eso, o sea, destacar que esto es un voluntariado, que esta gente pone en riesgo su integridad física, por la comunidad, por la comunidad, entonces es bueno que desde las instituciones y desde la comunidad se le reconozca la labor que tiene, que desempeña. ¿Cómo está compuesto hoy el cuerpo? El cuerpo está... Vimos el otro día que había una flamante maquinaria nueva también. Sí, en el parque automotor lo que se ha logrado es incorporar este año 2019 una pick-up doble cabina a cero kilómetro, puntualmente una Ford Ranger, y hace prácticamente 15 días más o menos, llegó un equipo de ataque rápido, ese es el nombre técnico con el cual se lo denomina, que en sí es un tanque con una capacidad de 750 litros de agua, más 30 litros de espuma, todo eso es propulsado obviamente por una motobomba de alta presión, lo cual nos permite hacer una intervención inmediata. ¡Gracias!